¡Hola! Bienvenidos a Top 5 de Geeknight Games. ¿Qué tal? Bueno, en esta ocasión el tema es los cinco mejores juegos pero de un diseñador en particular, de Antoine Bauzak. Así es, Antoine Bauzak salió ganador como en nuestro Top 5 de diseñadores, entonces hoy haremos un Top 5 solo de sus juegos, juegos diseñados por Antoine Bauzak. ¿Algo que nos puedas decir de este diseñador antes de que empecemos? Pues bueno, los invito más bien a todos a ver nuestro perfil, dejaré un link en el doblito, donde hablamos un poco más sobre la trayectoria que ha tenido este diseñador, ha ganado muchos premios y tiene muchos juegos, familiares, cooperativos, de todo tiene, ¿no? ¿Algo que quieras señalar tú? Que como que tiene cierta influencia en la temática japonesa, ¿no? En la temática asiática. No todos sus juegos la tienen, pero sin duda es un gran factor en varios de sus principales juegos. Sí, así es. Ahora bien, para quienes no sepan qué es lo que hacemos en este Top 5, Josh tiene su Top 5, yo tengo mi Top 5, nadie conoce la lista del otro, entonces lo vamos a revelar y vamos a discutir para definir un solo Top 5. La lista definitiva de Geeknight Games. Así es. Entonces, ¿empezamos? Sí. ¿Te parece si yo comienzo? Adelante. Muy bien. Mi número 5 es Tokaido. Ok. Número 4, el único juego, ah no, tengo dos colaborativos, Ghost Stories. Ok. Número 3, Hanabi. Número 2, Seven Wonders. Ok. Y número 1, Takenoko. Bien, entonces mi Top 5. Así es. El número 5 tengo a Takenoko. Ok. Número 4, Samurai Spirit. Número 3, Seven Wonders. Número 2, Tokaido. Y número 1, Hanabi. Ok, coincidimos en casi todos los que creí que íbamos a coincidir. De hecho, creo que la única discrepancia es en uno de los cooperativos, tú tienes a Samurai Spirit y yo tengo a Ghost Stories. Así es. En los demás coincidimos, aunque no hay número. En los números no. Así es. Muy bien. Eh, ¿te parece si empezamos a discutir acerca de los que tenemos la discrepancia para ver cuál se queda y acomodar los demás? Ok. ¿Cuál te parece el mejor juego entonces entre Ghost Stories y Samurai Spirit? Platicamos de... Sí, quieres platicamos de esto. Depende mucho de lo que busques. Ghost Stories es un juego colaborativo donde cada quien es un monkey Shaolin y está defendiendo un aldea. Está catalogado como uno de los juegos más difíciles, inclusive en su versión más sencilla resulta complicado el juego y requiere mucha coordinación. Sí. Samurai Spirit, cuéntanos un poco. El Samurai Spirit está inspirado en la película de Seven Samurai de Kurosawa y aquí los jugadores son samuráis tratando de defender un poblado de diversos villanos. Entonces es también algo similar la temática. En unos son villanos, en otros son fantasmas, pero algo similar, ¿no? Creo que la principal diferencia surge a partir del mecanismo que usa el juego, ¿no? Así es. En Samurai Spirit tú estás administrando recursos que son los números y en Ghost Stories estás tirando dados. Me parece que si alguien busca una experiencia muy difícil, retadora, creo que Ghost Stories puede ofrecer más eso que Samurai Spirit. Sí, así es. Si quiere algo un poquito más ligero, pero aún así no por ser ligero va a ser menos retador porque nos ha vencido el juego en dificultades medias, inclusive, también está Samurai Spirit. Así es. Entonces, ¿cuál, pero cuál crees? O sea, tenemos, sí, como tú dices, para alguien tal vez más experimentado, Ghost Stories le interesa más, ¿no? Pero por otro lado, Samurai Spirit puede ser un poquito más amigable. Sí, sí, sin duda. Pues bajarle la dificultad mucho más y hacerlo más accesible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que valoraríamos aquí? ¿Un juego que es más para gente ya conocedora de hobby o para alguien que puede ser tanto alguien muy conocedor como alguien nuevo? ¿Cuál crees que podríamos valorar más? Creo que tendremos que enfocarnos más que nada en cuál es más inclusivo, cuál funciona mejor, ¿no? Creo que los dos tienen elementos de azar, la manera en que se revuelve el deck y demás, pero creo que Samurai Spirit te permite planear un poquito más entre que puedes pasar las habilidades y todo, mientras que Ghost Stories puedes haber planeado todo bien, tener los recursos y a lo mejor la tirada de dados no te favorece. Y se acabó todo. Creo que Ghost Stories es un muy buen juego colaborativo, pero siento que perfeccionó un poco sus mecánicas en cuanto a juegos colaborativos y cooperativos y cómo administrar los poderes y recursos ya en Samurai Spirit y no se diga nada bien. Sí, pero sí, Ghost Stories además que es uno de sus primeros juegos, su primer gran éxito y sí, como que tal vez probablemente le faltaba madurar a Antoosa como diseñador, ¿no? Entonces, ¿te parece si entonces dejamos Samurai Spirit? Me parece bien, nada más que sí, Ghost Stories no se desanimen, pruébenlo, es un muy buen juego cooperativo. Así es, aunque vayan a perder. Bueno, sí, sí, creo que si alguien es masoquista, creo que este juego sería el indicado para ti. Así es, entonces, muy bien. Vamos a ver qué más tenemos. Ahora, tenemos que acomodarlos. Mi número uno es tu número cinco. Y mi número cinco es tu número dos. ¿Por qué mandaste Tanabajo Takenok? Por las mismas razones por las que dejamos entrar a Samurai Spirit. Es un juego muy familiar, muy accesible, pero en la parte estratégica me parece Tokaido más fuerte. ¿Tú qué dices? ¿De verdad? ¿En la parte estratégica Tokaido, como más o menos, te parece que Tokaido suele ser muy predecible? Pues, o sea, tratas de predecir lo que están, lo que quieren hacer los otros, ¿no? Entonces, en ese sentido es un poco más de información perfecta, que conoces un poco más de las intenciones del jugador y eso te permite hacer un poco más de estrategia. No sé, es que Tokaido me gusta, pero para catalogarlo como estratégico no lo metería yo en esa categoría, lo metería más como en innovador, por su mecánica de que va al último, es el que va primero. Y si tú quieres algo verdaderamente, te va a costar mucho y vas a tener que reducir tus opciones dentro del juego, por ejemplo. Sí. Para quien no conozca Tokaido, Aldo hizo una reseña rápida de estos juegos, vamos a dejar el link aquí abajito. Pero Tokaido es un juego en donde vas recorriendo la ruta de dónde a dónde, perdón. De Edo a Kioto, en Japón, y es como si fueras de vacaciones. Vas conociendo amigos, vas probando comidas, vas comprando recuerdos, etcétera, etcétera. Y lo que tratas de hacer es conseguir la mejor experiencia vacacional que se pueda. Así es, ¿quién disfruta más el viaje, no? Así es. Que de hecho eso también me gusta bastante de Tokaido, que no se trata de agresividad. Puede ser agresivo, pero la idea es como tú cuánto disfrutas el camino, ¿no? O sea, es muy pacífico, es como el juego más zen, ¿no? En ese sentido. Es también, eso para mí, Tokaido lo hace muy valioso. Pero, ¿por qué Takenoko tú lo pusiste en el primer lugar? Me parece que es el juego que tenemos que es más inclusivo, el que cualquiera puede jugar y cualquiera, ya que no tiene que ser principiante como para dominarlo más adelante. Y cualquiera puede competir en el mismo nivel. Seven Wonders tiene más ventaja a quien ya conoce las cartas, quien las ha ido jugando un poquito más. Hanabe y Samurai Spirit son juegos cooperativos, entonces ahí no entra ese aspecto. Y Tokaido, te digo, me parece muy innovador, pero sí me parece un juego muy, muy predecible. Es un juego muy tranquilo, la verdad. Y Takenoko tiene el apelativo visual, tiene los mecanismos que se me hacen muchísimo más variados que, por ejemplo, Tokaido. Tokaido tiene los movimientos de jugadores y maneras de conseguir puntos de victoria. Mientras que Takenoko te permite más variedad, tienes poderes que puedes ir activando, etcétera, etcétera. Por eso para mí Takenoko se me hace todavía mejor juego que Tokaido. Sí, Tokaido tiene una sola acción, ¿no? Te mueves, pero el chiste es a qué lugar seleccionas moverte, ¿no? Y te vives como parte de todo esto que es muy elegante en ese sentido. Y en el sentido de que tiene una sola mecánica, me parece que está ahí, digamos, discutiéndose con Seven Wonders. Que también es solo una mecánica. La mecánica de drafting, ¿no? Tomas una carta, pasas el resto de tu mano, ¿no? Entonces, mira, Seven Wonders yo lo puse en el 3 y tú en el 2. Entonces me parece que... Ese más o menos está bien posicionado, ¿no? Si quieres hablamos un poquito de Seven Wonders, que nos gusta, que no nos gusta. Así es. Seven Wonders, para quien no lo conozca, es un juego de draft, como dijo Aldo, en el cual vas armando tu civilización. Cada quien tiene una civilización diferente y la idea es ir a través de tres eras. En cada era se te va a repartir un número de cartas y vas a irlos administrando. Dentro de lo que puedes encontrar son recursos, son tecnologías, también son ejércitos para ir peleando. Independientemente del número de jugadores que sean, tú los únicos que te tienes que cuidar es de la izquierda y de la derecha. Así es. Y ahora, Seven Wonders es... Sí, es muy sencillo en cuanto a la mecánica, pero también tiene como muchas estrategias, ¿no? Así como en Tokaido puedes elegir a qué lugar ir, Seven Wonders es cuál de todas las cartas jugar. Y todas las cartas es una estrategia diferente, ¿no? Entonces, Seven Wonders me parece ahí algo más estratégico en ese sentido. Y ahora tú, Hanabi, lo pusiste en el 3 y yo en el 1. También está muy bien rankeado. En Hanabi todos los jugadores deben jugar una carta del número y color adecuado, pero no ven su mano, ¿no? Están viendo la mano de los demás, no la suya, entonces tienen que darse pistas para ver cuál carta poder jugar, ¿no? Entonces, esa mecánica me parece muy, muy original, pero tú lo mandaste al número 3 sobre... O bueno, Seven Wonders y Takenoko los pusiste encima. Se me hace más juego, que tienen más mecánicas, más contenido. Hanabi es un juego muy bonito, muy limpio, muy sencillo, muy bueno la verdad, pero todavía se me hace que es más juego Seven Wonders y es más juego Takenoko. Por eso es la única razón por la que lo mandé más abajo. Sí. Mira, ¿te parece si Seven Wonders, creo que es el mejor... En el mío está en el 3, en el tú y en el 2. ¿Te parece si lo dejamos en un número 2? Sí. Porque por lo que dices, es más juego, es más estratégico, ¿no? Pero entonces tenemos Takenoko, Tokaido y Hanabi. Hanabi. Tú lo pusiste en el 3, yo en el 1. Creo que la discusión es quién merece estar en el número 1, si Takenoko o Hanabi. Tokaido no creo que sea mejor juego que Hanabi ni Takenoko. O no sé, ¿quieres dar un último argumento? Sí, me parece que podemos dejar a Tokaido en el número 4. Es una experiencia muy pacífica, muy bonita, además todos los componentes muy bonitos, las ilustraciones muy, muy bonitas. Creo que es de los tableros más bonitos que he visto. Sí, se ve. Sin estar atascado. Lo único que me molesta es el contador de puntos, que es en diagonal. Sí, algo incómodo, ¿no? Pero de ahí en más, es un juego muy, muy bonito, muy atractivo. Inclusive la parte de las pinturitas que vas formando. Así es. Pero entonces tenemos, nos quedan... Hanabi, Toka, Kenoko. Y Hanabi. A ver, si nos vamos por premios, es Hanabi. Sin duda alguna. Pero quien ha recibido más atención creo que ha sido Takenoko, ¿no? ¿Por qué lo dices? Por el apelativo visual ya recibió una expansión que es Takenoko Chivis. La gente lo ha tenido en buena recepción. Hanabi tuvo su versión de lujo, pero no tuvo tanto impacto como, por ejemplo, fue la de Takenoko. Y creo que parte a partir de lo que el juego te puede ofrecer. Hanabi se queda nada más en pichitas, mientras que Takenoko tiene todavía ese plus visual. Sí, todos los componentes también muy bonitos. El pandita, el bambú, todo es muy atractivo. Los hexáconos. Creo que también tendríamos que tomar en cuenta qué es lo que se busca, ¿no? O sea, si buscas una experiencia cooperativa rápida, creo que es Hanabi. Si buscas un juego familiar, pues creo que Takenoko se lleva la ventaja ahí. Sí, entonces, ¿qué es lo que más podemos evaluar aquí? Aunque Hanabi, la mecánica me parece muy original, sí, Takenoko es muy inclusivo, ¿no? O sea, como tú dijiste, es familiar, también es estratégico. Entonces, en ese sentido, creo que Takenoko es un juego más fuerte que Hanabi. ¿Tú qué dices? Sí, aparte Hanabi tiene el hecho de que puede darse un jugador alfa, ¿no? Aunque ese jugador no conoce lo suyo y en ese punto evita tener toda la información de la mesa, sí puede estarle diciendo, no, tú debes de dar esta pista, tú debes de dar aquella y demás. Sí. Digo, eso se puede mitigar. Y ese problema lo va a tener casi cualquier juego cooperativo, pero creo que Takenoko en ese aspecto todavía tiene un poquito más. Ahora, Hanabi también tiene algo que, alguien que tiene mucha experiencia en el juego va a decir mucho más fácil que alguien que no haya jugado tanto y entonces ahí sí puede guiar, ¿no? Ah, ya sé que yo tengo esto, que tú tienes esto y entonces puede como planear por todos los demás, ¿no? Sí. Y guiar mucho más. ¿Tú crees que Hanabi sea más sencillo mientras más lo puedes? Sí. En especial si lo juegas con las mismas personas, ¿no? Sí, así es. Comienzas a entender las pistas, la comunicación se empieza a hacer. Sí. Sí, así es. Y Takenoko, bueno, me parece que sí también puedes tener estrategias, pero no hay... No siempre la vas a poder hacer. Depende de los objetivos que te den al inicio y las tiradas y lo que hagan los demás, ¿no? Sí. No puedes tener tu estrategia. Ah, sí quiero construir el jardín de cierta forma y llega alguien y te pone la ficha donde te estorba justo. Sí, 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 así es lo que garantiza la interacción del juego, ¿no? En Takenoko. Entonces, ¿te parece? Creo que ya llegamos a un top 5 definitivo, ¿ok? Entonces, el top 5 definitivo de Antoine Boussa queda de la siguiente manera. Número 5, Samuel Spirit. Número 4, el juego más zen y pacífico que hay, Tokaido. Hanabi, uno de mis favoritos y un juego muy original en el número 3. En el número 2, uno de los mejores juegos de drafting que hay, Seven Wonders. Y en el número 1, un juego familiar, muy atractivo visualmente, Takenoko. Pues bien, esa fue nuestra lista de top 5 de juegos de Antoine Boussa, nuestro diseñador favorito. Así es, y ahora ya saben, cuando quieran jugar alguno de él, ya saben a qué lista acudir. Ahora, esperemos que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar like y comentar. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Hasta luego.